Seguimos en La Verdad Concreta, el programa de la Alameda de Bien Común, hoy con una presencia de alto impacto, federal, acá el compañero Correntino, ¿por qué José María elegiste este tema? Contanos. ¿De quién es el tema? Ah, bueno, el tema musical de Teresa Parodi, Teresa Parodi se llama Creo, igual Teresa Teresa es, además de Correntina, es una compañera militante, bueno, fue Ministra de Educación en el gobierno anterior, una compañera militante que resistió justamente en los tiempos allá por el 76, ella pertenece, sigue perteneciendo compañera, pertenecía a la resistencia peronista, ¿no? Y bueno, es una gran militante dentro de nuestro espacio, así que nosotros la queremos mucho a Teresa y después tiene construcciones musicales que son hermosas, ¿no? Ha grabado con muchísima gente y bueno, este es uno de los temas justamente que a mí me gusta muchísimo y que también compartirlo con todos, ¿no? ¿Y qué está pasando en Corriente? ¿Qué nos puede decir de Corriente? ¿Qué nos podés contar? Bueno, específicamente la Alameda está trabajando conjuntamente con la justicia en la lucha contra la trata. Corrientes tiene la particularidad de que es una provincia limítrofe, justamente con Brasil y con Paraguay y tiene, bueno, esos límites hoy no están controlados, tenemos un gran paso, una gran oportunidad para los narcotraficantes porque, bueno, pasan mucha, pasa mucho narcotráfico por ahí. Marihuana y cocaína entran, vienen de... Vienen del Paraguay, Paraguay es un país productor de marihuana, exactamente. No ha sido de cocaína. No ha sido de cocaína, exactamente. A la cocaína más que nada entra por el norte, ¿no? Claro. Pero también... Nos decían expertos que ha sido tal la señalización de Salta y Jujuy como zona fronteriza con el ingreso de cocaína que se han trasladado en barcas, en barcasas justamente para el lado de la Mesopotamia. Claro, por los escasos controles que hay, ¿no? Nuestra zona en corriente se entra, no solamente por los pasos secos, sino también por el río y también vía aérea. Claro. Bueno, se acaba de incautar, un juez federal me recordá, que se incautaron terrenos justamente por las avionetas que aterrizan con drogas. Con vistas clandestinas, exactamente, sí, así es. Y bueno, después trabajando ese contexto que tiene que ver mucho... Narcotráfico y trata muy fuerte. Narcotráfico y trata que están ligados. Muy fuerte, claro. Están ligados fuertemente. Y pueblo y lo llamativo, quizás en otras ciudades con otros emprendimientos productivos, con otras economías, que pueblos casi enteros giran alrededor del negocio ilegal, ¿no? Y que se transforma prácticamente en un comercio local, ¿no? Porque lo que ha pasado en Itatí es justamente eso. En Itatí toda la juventud de alguna forma estaba ligada al pase de estas sustancias a través de la frontera. Y que en la misma causa judicial sale que esto distribuía a 7 provincias argentinas, o sea, que en Itatí se desplegaba 15 toneladas de marihuana, está en el expediente judicial sobre Itatí que se distribuía. O sea, semanalmente 15 toneladas, solo en el aspecto de marihuana. Exactamente. Es increíble, ¿eh? Están en un pueblo de 8.000 habitantes. Así es. Así es. Bueno, eso por un lado. Y después el otro lado que tiene que ver con la trata. Claro. El capítulo de prostigulario, tráfico de mujeres. Exactamente, que ya ahí nos trasladamos más que nada a otra localidad en donde ya se había conformado también prácticamente una red de trata muy compleja. ¿Por qué es compleja? ¿Quién interviene? Bueno, compleja justamente porque estaba, interviene, y es algo increíble esto, porque la verdad que uno sale del asombro muchas veces, un fiscal federal. Directamente, fiscal que tiene que perseguir el delito. El fiscal que tiene que perseguir, pero además federal, ¿no? Que se encarga justamente de los delitos que tienen competencia federal. Se encargaba de encubrir esta red de trata en la cual hay implicaciones también a políticos, implicaciones también al poder policial, porque en la gendarmería hay un comandante de la gendarmería nacional, José María Viero, el fiscal se llama Benito Pont. Que son parientes. Que son parientes. Además, el cuñado se encargaba justamente de esta operatoria, con otros parientes más que se encargaban del lavado, porque además esto maneja mucho dinero, y el dinero de alguna forma también hay que esconderlo. Claro. ¿No? Entonces, estamos trabajando justamente con la jueza de la doctora Poser Pensó, el fiscal Cheffre, el fiscal Martínez y todo el equipo, en poder llevar adelante y que esta causa llegue justamente a juicio. Llegó una primera avanzada de la mafia sobre la jueza, ¿no? Sí, pasó la semana pasada justamente en donde hubo un pedido de la defensa, en la cual lo que solicitaban justamente era el apartamiento de la jueza, en el cual ellos interpretaban... Esto lo pedían los procesados, ¿no? Los que ya están procesados, el fiscal, el gendarme y toda la banda. Sí, parte, porque en realidad es una causa muy, muy grande. Parte de esa defensa, lo que pedía justamente era el apartamiento de la jueza, basándose, y esto hoy lo hablábamos al principio, de que la jueza interpreta, y hacía justamente una declaración en Página 12, interpreta que el delito de trata tiene que ser un delito de lesa humanidad, por lo tanto tiene sus características, que es un delito que no prescribe. Por lo tanto, y es lo que justamente se presentó hace un par de días atrás, ¿no? O sea, desde la justicia están tratando de que sea un delito de lesa. La justicia federal, los senadores... La corriente doctrinaria que tiene iba en contra de lo que estaba pidiendo la defensa. Por suerte la Cámara rechaza el pedido que tiene la defensa, y bueno, confirman y sostienen a la jueza dentro de la causa, así que sigue para adelante, se sigue trabajando. Una victoria eso, porque... Es una gran victoria. Era un peligro justamente su apartamiento y que caiga... Bueno, esta red, esta red mafiosa, en la cual están implicados muchos políticos, corría el riesgo de que la causa caiga en manos de algún juez federal que de alguna forma también está siendo investigado. Hay un juez federal de Corrientes Capital, que es justamente el juez Soto Dávila, que está siendo investigado y ya tiene dos o tres denuncias del fiscal Schaeffer, de la Fiscalía Federal también, es justamente por encubrir a narcos, ¿no? Entonces... Gravísimo. Entonces estamos en una situación institucional que es gravísima, muy dolorosa para los correntinos. Acá estamos en un estado de derecha, ahí estamos en un estado mafioso. Estamos en un estado mafioso, sí, exactamente. Y bueno, y con un contexto político también muy convulsionado, porque en pocos días, el próximo fin de semana hay elecciones. ¿Qué día es la elección? El domingo, el 8. ¿Y es la única provincia con la elección ejecutiva? Sí, tengo entendido que es la única por el desfasaje que tenemos nosotros, que venimos desde la intervención con los cordobeses, Mestre en su momento y Aguad, desde esa intervención lo que se logró es esto, este desfasaje, tenemos elecciones este próximo domingo, y bueno, ahí se verá qué es lo que sucede, ¿no? Sí, 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 clarísimo. Y en el aspecto medioambiental, ¿cómo está la situación? Y bueno, en el aspecto medioambiental también, muy complicado, nosotros, yo pertenezco a un comité de crisis que hemos tenido inundaciones prácticamente tres meses seguidos, trabajando en una inundación feroz que le pasó a una parte de corrientes. Hay mucha deforestación. Tiene que ver mucho con la deforestación, con el no mantenimiento de los ríos y de las aguadas, porque hay que mantenerlos, hay que limpiarlos para que el agua pueda escurrir, trabajo que no hace el Instituto Correntino del Ambiente y el Agua, y que también es, este instituto, un lugar de altísima corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque además se empiezan a vender terrenos que tienen linderos al río Paraná, para construcciones inmobiliarias lindas, porque la verdad que ¿quién no quiere vivir en la costa del río? ¿Quién no quiere tener una casa hermosa con vista al río? Entonces, hay cuestiones que también estamos investigando y vamos a empezar también a trabajar lo que tiene que ver con esta red laudatista, con el medio ambiente, ¿no? Con los muchachos de Guardianes de Liberá, que como comentaba recién Gustavo, son parte de este trabajo fundamental en defensa de nuestros esteros de Liberá, que de alguna forma también están por parte del gobierno siendo utilizados comercialmente, ¿no? Clarísimo. José María, ¿se nota que sos periodista? Sí, y hago radio también, así que es un espacio donde me encanta. Sí, se nota. ¿Hace cuánto ya estabas metido en el... En lo que es radio, 10 años ya. 10 años. Sí, exactamente. ¿De dónde transmite la radio? Nosotros transmitimos directamente desde San Luis del Palmar, que es una localidad que está donde yo vivo, a 24 kilómetros de la capital correntina. Ahí tenemos justamente una radio... Local. Local, tal cual exactamente, que transmite también por internet. Ah, mirá qué bueno eso. Y que, bueno, de alguna forma lo vamos a estar ligando... O sea, los correntinos, porque tu figura se está tornando nacional, de hecho va a salir seguramente un informe en C5N el domingo que viene, donde vas a ser protagonista y lo que está saliendo en distintos lugares, que ya te está llegando a distintas zonas de corriente, bueno, las ganas de acercarse. Una de las maneras que se puede acercar a la construcción de la Alameda Corrientes sería a través del programa de radio. Contanos un poquito cómo. Sí, redes sociales, o sea, a través de... Bueno, me pueden buscar en el perfil público o privado también, José María Servín. Vamos a ya crear dentro de poco también un Facebook de la Alameda y ahí de esa forma poder empezar ya a contactarnos y, bueno, a crear justamente esta red. ¿Y el programa de radio cuándo querías la hacer? De la Udatistas. ¿Qué? No, el programa de radio, soy el director de la radio por ahora, no tengo tiempo porque la Alameda me ocupa muchísimo tiempo para trabajar esto, así que por ahora yo no tengo programa, pero los programas que están disponibles... Hay programas, claro. Hay programas disponibles de compañeros que están hoy en día. Qué bueno, qué buen laburo. Y también busquen...